Con la participación de más de un centenar de ciclistas de diferentes partes de la región del sur del país, la Municipalidad Distrital de Pocoyay, a través del proyecto Mejoramiento de los Servicios Físicos Deportivos y Promoción del Deporte en el Distrito de Pocoyay, llevó a cabo la competencia ciclística por el 53 aniversario de creación política de Pocoyay. Los ciclistas de diferentes equipos como Ciclismo Club Pocoyay, Club Interciclos, tuvieron que bregar mucho para cumplir las 15 vueltas que tuvo la prueba del circuito, con una distancia de aproximadamente 2 kilómetros por vuelta. Cabe destacar la participación de ciclistas de mucha trayectoria, como en el caso del tangneño Alain Quispe, campeón nacional en la categoría Junior, el ericpeño Alonso Gamero Zúñiga, medalla de plata en los Juegos Trasandinos del 2011, ciclistas de la ciudad de Puerto de Hilo y de Moquegua. Al concluir la prueba del circuito planificado, el ingeniero Luis Eica Cuadros felicitó a los participantes por el esfuerzo desplegado en esta tradicional competencia, premiando a los tres primeros lugares de cada categoría. El 53 año de creación política de nuestro distrito. A todos los ex-siclistas que están aquí presentes, Juan Reynoso, Gerardo Chambilla, y todos, a Javier Ramírez, Sergio Pacheco. Felicitaciones a todos y felicitarlos también a todas las personas que han venido, ciclistas, deportistas que han venido de otros distritos, de otros departamentos, a darles regalos a esta actividad. Muchas gracias. Municipalidad Distrital de Pocoyay. Progresa con tradición y cultura.